Como wey, ve lo que a tal lo ve, es más TV, el canal regional que tú quieres ver Programamos lo mejor de la TV, en tu casa contigo es más TV A todos nos gusta más TV, canal de variedad, lo que tú quieres ver es más TV Noticias, parándula y deporte, también tecnología, te informamos cada día, es más TV Ver en prom Continuamos en el canal regional más TV, más de lo que quieres ver A continuación, más noticias Advertencia, el canal regional más TV no está comprometido con los conceptos que se puedan generar en el siguiente espacio Las ponencias expresadas y los servicios promocionados son responsabilidad autoritaria del productor de este programa Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de más noticias Gracias por preferirnos entrar a sus hogares a esta hora de la tarde Los invitamos a ver nuestra ronda de titulares Trágicos accidentes en Vía de Sucre cobraron la vida de tres personas y dejan otra más herida Un hombre de 48 años de edad residente en Tolú se quitó la vida la mañana de este viernes 28 de mayo Por más de mediodía permaneció bloqueada la vía entre Cincelejo y Cartaquena por manifestaciones en el municipio de Corozal Sucre Cinco allanamientos en San Benito Abad dejan seis personas capturadas, cuatro por orden judicial y dos en flagrancia Desde Cincelejo presentamos más noticias, edición central, presenta Omar Verona Mucha atención que tres personas perdieron la vida en las vías de aquí del departamento de Sucre y una más quedó herida La tarde de este viernes 28 de mayo, dos personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento Sabanas de Beltrán Exactamente en la entrada a la vereda El Delirio Según informaciones de lugareños, en el siniestro dos motocicletas impactaron fuertemente Lo que conllevó a la incineración de uno de los vehículos, dejando como resultado dos personas calcinadas Una de las víctimas es Fernando Herrera, agricultor Y por otro lado, en la vía que conduce de Toluviejo a Toluz Sucre, dos mujeres fueron arrolladas por un tratocamión Ocasionando la muerte de una de las víctimas en el lugar de los hechos Afortunadamente, la otra mujer resultó herida, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica Y mucha atención que un hombre en el municipio de Tolu decidió quitarse la vida hoy en horas de la mañana José Manuel Carrascal Suárez, de 48 años de edad, decidió quitarse la vida en su residencia ubicada en la Carrera 13, Manzana 15, del barrio Villanazaret de Toluz Sucre Según lo manifestado por la compañera sentimental, cuando ella se encontraba en la habitación, escuchó un ruido Y al salir a verificar qué sucedía, se encontró con la fatal escena de ver a su esposo tendido en el patio de su residencia con un arma de fuego tipo revólver en su mano El Chema, como era conocido, fue trasladado hasta el hospital local de Tolu, donde minutos después confirmaron su deceso Según fuente policial, Carrascal Suárez presenta una herida contundente en basilar con orificio entrada al mentón Sus familiares conternados aseguraron no tener conocimiento del por qué el Chema habría tomado esta fatal decisión, pues lo consideraban un hombre alegre y sin problema Mire, mucha atención que con esta información nos vamos para el municipio de Corozal, La Perla de la Sabana Donde por medio día permaneció una manifestación y bloquearon la vía entre Cincelejo y Cartagena La Perla de la Sabana y el Departamento Nacional contra las Políticas del Estado Convocó en las horas de la mañana de este viernes una caminata desde el centro de esta municipalidad Hasta las instalaciones donde estaba ubicada la fotomulta en la salida a Los Palmitos La concentración pacífica que inició a medio día no permitía el paso vehicular hacia la vía Cartagena y Cincelejo Hasta el sitio hicieron presencia las autoridades y llegaron a acuerdos para permitir el tráfico vehicular Pero los manifestantes se concentraron en el sitio hasta en horas de la tarde Al cierre de esta edición, los organizadores no habían referido la continuidad de las manifestaciones o marchas para los próximos días Atención, en el municipio de San Benito, cinco allanamientos realizados dejaron la captura de seis personas Varios elementos como una granada, panfletos amenazantes firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Un chaleco blindado, cuatro celulares y 44 gramos de base de coca Fueron elementos incautados por el GAULA Policía en cinco allanamientos desarrollados la madrugada de ayer en San Benito El cual dejó seis personas capturadas, cuatro por orden judicial y dos en flagrancia Los capturados por orden judicial son José María Inbet, Jorge Luis de la Osa, Eliezer Hernández Arrieta y Luis Eduardo Sevilla Galeano Mientras que en flagrancia fueron sorprendidos Ángel David Aguasacuña, al que hallaron la sustancia estupefaciente Y Roberto de los Ángeles Benítez, a quien hallaron prendas de uso privativo de la fuerza pública Los cuatro primeros eran solicitados por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión Algunos de ellos, como Sevilla Galeano, tienen antecedentes por este delito Estos sujetos estarían extorsionando a ganaderos y comerciantes de San Jorge y La Mojana Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para ser presentados en las próximas horas ante un juez Mire, mucha atención que Juan Mario Hernández, director de Prosperidad Social Sucre Pues explicó qué se debe hacer para la inscripción de familias en acción El director regional de Prosperidad Social Mario Hernández Indicó que el proceso de inscripción de familias en acción fase 4 en el Departamento de Sucre ya arrancó Me alegra mucho decirle a todas las personas que nos comienzan este programa Y que están interesados en entrar a familias en acción Que el proceso de familias en acción fase 4 ya arrancó su inscripción Arrancamos en Oveja el 29 de abril Posteriormente estuvimos en Torruviejo, en Guaranda Estuvimos también en Caimito Hemos estado en varios municipios y vamos a seguir en todos los municipios Para Cincelejo, vamos a arrancar el día 23 de julio Y posteriormente también vamos a seguir con San Benito, con Corozal, con San Puez Lo importante es que ya arrancamos y que de aquí al 31 de julio Vamos a tener todos los municipios enfocados en hacer la inscripción de las familias en acción ¿Tiene algún costo esta inscripción? Ojo, no tiene ningún costo esta inscripción No tienen que pagar fichas, no tienen que dar plata para turno Para nada tienen que entregar plata Los procesos que cobijan a beneficiarios de programas del Estado no tienen ningún valor Porque precisamente son para ayudarlos a ustedes con los temas económicos No les genera ningún gasto, ningún valor No hay que pagar nada Y mucha atención que llegamos al momento de conocer los hechos judiciales Que han hecho acontecimientos en el departamento de Sucre En un puesto de control en el kilómetro 1 En la vía que conduce el municipio de San Juan de Betulia, Corozal La Policía Nacional realizó la captura de Carlos Mario Villanueva Ruiz de 26 años de edad Luego de descender de la buceta en que se movilizaba Se le realizó un registro personal y voluntario Donde se le halló en su poder un bolso de color negro marca Toto Que en su interior contenía una bolsa plástica de color blanco con rojo Azul y verde Y esta a su vez tenía en la parte interna dos bolsas plásticas transparentes Cada una con 100 cigarrillos con un peso de 350 gramos de marihuana Avaluados en 1.750.000 pesos Por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía de Corozal Por el delito de tráfico y porte de estupefacientes En la calle 22 con carrera 23, barrio centro en San Puez La Policía Nacional logró la captura por orden judicial De Jesús Octavio Jiménez de 30 años de edad Por el delito de acto sexual con menor de 14 años Este era requerido por el juzgado penal municipal Con funciones de control de garantías de Espinal Tolima Asimismo, en el barrio San Juan del municipio de Corozal La seccional de protección y servicios especiales de la Policía Nacional Aprendieron a un menor de 16 años de edad Por el delito antes en mención De acuerdo a la investigación se logró establecer Que es el autor material del hecho ocurrido en el mes de marzo de 2021 En Corozal Sucre Donde una menor de 14 años sería su víctima Y que fue aprendido por solicitud de la Fiscalía 15 local De infancia y adolescencia Uniformados pertenecientes al modelo nacional de vigilancia Realizaron la captura de Deiber Manuel Suárez Llanes De 24 años de edad A quien en medio de una requisa se le halló en su poder Un arma de fuego tipo revólver calibre 32 Modificado a 9 milímetros Avaluado en 430 mil pesos Un cartucho 9 milímetros Avaluado en la suma de 10 mil pesos Dos vainillas 9 milímetros percutadas Por lo que fue capturado por el delito de tráfico Y porte de armas de fuego y municiones Miren mucha atención que Veolia impulsa Proyectos de renovación de redes de acueducto y alcantarillado Entre Cincelejo y Corozal Veolia impulsa nuevos proyectos de renovación de redes de acueducto y alcantarillado Que mejorarán la calidad de vida de unas 3 mil personas aproximadamente Para Cincelejo y Corozal En Cincelejo se contará con la renovación de 3 mil 170 metros de redes de 8 y 10 pulgadas De alcantarillado sanitario en vías de los barrios 16 de Abril y Los Rosales Incluye 407 acometidas y beneficiará a 1 mil 800 personas La inversión será de 2 mil 900 millones de pesos Que gestiona la administración municipal La renovación de 1 mil 553 metros de redes de acueducto Y alcantarillado en diámetros de 6, 8, 12, 14 pulgadas Para el barrio Puerto Arturo de la zona sur de Cincelejo Que incluye 197 acometidas La población beneficiada es de 710 habitantes Y la inversión es de 1 mil 362 millones de pesos Recursos aprobados por la administración municipal Para Corozal se hará el proyecto de construcción de pavimento rígido En la carrera 26 entre calle 19 y calle 35 Incluye el componente de renovación de redes de acueducto En acueducto se cambiará 1 mil 33 metros de tubería De 4 y 6 pulgadas Y en alcantarillado 957 metros de 8 pulgadas Incluye 148 acometidas Y 740 personas aproximadamente se beneficiarán Su inversión es de 1 mil 235 millones de pesos Y ya cuenta con recursos aprobados por parte de la alcaldía municipal Con estos proyectos Veolia se consolida una vez más Como el aliado estratégico de las administraciones locales Y de sus mandatarios para el logro del desarrollo de las ciudades Y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes Además Veolia Sabana con la formulación de estos proyectos Reitera su compromiso con la transformación ecológica A través de la renovación de redes de acueducto Que al disimular las pérdidas de agua Favorecen la sostenibilidad del acuífero de Morroa Miren mucha atención Que el alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez En la mañana de hoy le fue aplicada la primera dosis De la vacuna contra el COVID-19 En la mañana de hoy Viernes 28 de mayo A eso de las 7 y 50 En la IPS 20 de enero El alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez Le fue aplicada la primera dosis De la vacuna Pfizer contra el COVID-19 El mandatario entró en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación Donde se determina que alcaldes y gobernadores del país Se vacunen Para así desempeñar de manera tranquila Sus funciones administrativas A todos los cincelejanos y a todos los colombianos La vacuna está dando resultados Tenemos que seguir generando confianza Hay que vacunarnos Al margen de las medidas que estamos tomando E implementando El uso del tapabocas El distanciamiento El autocuidado La otra es la vacunación Con esto logramos nosotros parar El daño que nos ha hecho En la economía y en la salud El COVID-19 Me correspondió el día de hoy De acuerdo a Lo reglamentado por el Ministerio de Salud Después de De aplicar en cincelejo Más de 60 mil Dosis contra COVID-19 Hoy De acuerdo a esa priorización Me corresponde A mí el turno de vacunación Y aquí estamos Muy confiados Generando confianza Y pidiéndole a los cincelejanos Que sigan vacunándose Que sigan Implementando las medidas de bioseguridad En la capital del departamento de Sucre Ya se han aplicado Más de 60 mil dosis Presentamente Hay siete puntos móviles De vacunación En los que se aplican biológicos De las marcas Sinovac y Pfizer Por otra parte El Ministerio de Salud Autorizó la vacunación Para cuatro nuevos grupos poblacionales Personas de 40 a 49 años Con comorbilidades Personas de 50 a 54 años Ambos con agendamiento previo Asimismo Mayores de 55 Sin agendamiento Docentes de educación básica Miembros de la policía Y fuerzas militares Mire Y en total abandono Se encuentra un escenario deportivo En la zona norte De la ciudad de Sincelejo En abandono Se observa La infraestructura deportiva Ubicada en el barrio Sevilla al norte De la capital sucreña La edificación Que fue construida En la pasada administración municipal No ha brindado El beneficio Para la que fue construida Muy a pesar De los directores Del INDER Que se han puesto En frente De los escenarios deportivos Estos no despegan Para el uso De la comunidad Personas que residen cerca Del lugar Y pidieron reservar Su identidad Manifestaron a este medio Que allí se consideran Personas a consumir Diferentes actos En el día Como en horas de la noche Se espera Que la administración Y los encargados De estos escenarios deportivos Tomen cartas En el asunto La corporación universitaria Del Caribe SECAR Tiene las inscripciones Y matrículas Para sus programas De privado Si lo tuyo Son los negocios El mundo empresarial La ejecución De actividades Proceso Gestión de recursos Humanos Financieros Materiales Que conforman una empresa El programa De administración De empresas Acreditado En alta calidad Es tu mejor opción Pregunta por la posibilidad De tener doble titulación Opción de financiación Y descuento Visítanos en www.secar.edu.co O contáctanos A través de las líneas 314-524-8816 Y 316-741-0103 Incripciones gratuitas Para el segundo periodo académico Del año 2021 En SECAR Construyes tu mejor versión Nos vamos a nuestra Primera pausa de comerciales Y cuando regresemos Más información Estás viendo Más noticias Ya regresamos Paga y gana Con Veolia Sabana Es muy fácil Podrás adquirir Un descuento Del 20% Por pago de contado Por instalación De medidor Y o acometida Por ser un cliente Súper puntual Y permanecer al día Con tus pagos Podrás participar En la rifa De electrodomésticos Y acumular puntos Que puedes cambiar Por diferentes obsequios Acércate a nuestras oficinas De atención al cliente Y o asiste a Veolia En tu barrio Cuenta con nosotros Que en Veolia Contamos contigo Aplica en condiciones Y restricciones ¿Necesitas planar una fiesta? ¿Y no sabes cómo? Ven, nosotros te ayudamos Aquí en Picardillas Encontrarás todo lo relacionado Con tu fiesta de cumpleaños Tenemos planes Desde 99 mil pesos Y no solo eso También te ofrecemos Paquetes de decoración Y alquiler de mobiliario Contamos con todas Las temáticas infantiles Fiestas de adultos Y toda clase De eventos sociales Como bautismo Revelación de sexo Baby shower Grado 15 años Primeras comuniones Despedida de solteras Y matrimonio También contamos Con el servicio De empaque de regalos Tarjetas personalizadas Globos marcados Y todo para tu detalle O ancheta Para que sea única Y especial Todos los eventos Necesitan de una ambientación Como ahora no son fiestas Sino celebraciones en familia Picardillas ha creado Unos super planes Para que no dejes de celebrar Nos encanta ser únicos Los momentos especiales De las familias ucrenias Ven, visítanos Y darnos el placer De atenderte Ahora en un lugar Más cómodo Y así poderte mostrar Todo lo que tú necesitas Para tu fiesta Y lo más importante Nos acomodamos Por supuesto Ven Visítanos No somos los únicos Pero si los mejores ¡Viva la ciudad! Asadero y llanera Pico Loco Mi sabor No tiene competencia Te ofrecemos Lomo de cerdo Churrasco Almuerzos ejecutivos Llanera Desayunos Pollo asado Y alabróster Sancocho de gallina Los fines de semana Visítenos en la calle 28 Número 16A09 Plaza de Majahual Servicio a domicilio Al 274-32-97 O 307-19-24-16 Restaurante Llanera Pico Loco Horario de atención al cliente Oficinas Conexión Digital Express Oficina San Puez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 1 a 4 y 30 pm Estamos ubicados En la calle 24DG Número 2773 En el barrio El Carmen Superlink te ofrece Para tu comodidad Un gran beneficio Ahora Cancela la factura De tu servicio Desde donde quieras Descarga y paga Por nuestra aplicación Y tendrás un descuento De 5 mil pesos Descarga tu aplicación La Play Store Ingresa como usuario Tu número de documento Como clave La referencia de pago Y está listo El pago de tu servicio De televisión O internet De forma cómoda Sin moverte De tu casa Superlink Piensa en tu seguridad Y la de los tuyos Atrévete a ser millonario Juega chance millonario Y sorpréndete Con su acumulado Superior a 2 mil millones De pesos Juegalo en todos Los puntos de chance Del país Bajamos nuestros precios En materiales de construcción Aprovecha bloques 0 9 a 1,100 pesos Bloques 0 15 a 1,300 pesos Metro cúbico de arena 55 mil pesos Gravillas 70 mil pesos Despacho rápido Y completo Con cargador propio Pregunta por la promoción Que tenemos En volteo de arena Llama ya 311-668-0025 Domicilio gratis En Cincelejo Aplican condiciones Y restricciones Home Elbe Materiales que construyen futuro Llegó nuestro Supergiro Ganador recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Mintic Continuamos con Más noticias Gracias por preferirnos Y dejarnos entrar A sus hogares Y en esta oportunidad Después de este segundo Bloque de comerciales Tenemos la invitación De Sargento II De la Armada de Colombia Que nos viene a traer Una información precisa Para jóvenes Que quieran hacer parte Y que tengan La iniciativa De estar en la Armada Nacional Sargento Betín Muy buenas noches Muy buenas noches Omar Un saludo especial Para todos los Tenientes de Más TV Sargento Betín ¿Cuál es esa Iniciativa Que usted le trae A los jóvenes Del departamento Sucre Córdoba Bolívar Hoy en esta noche? Bueno La Armada Nacional A través de su Distrito de Incorporación Naval Número 4 Pues invita a la ciudadanía A que se unan A las inscripciones Que están abiertas Para carreras En la Armada Nacional Para oficiales Suboficiales E infantes De Marina Profesional Sargento Betín ¿Qué hace un jovencito De esto al momento Pues de querer participar De querer entrar Con una beca A la Armada de Colombia? Sí Las becas INL Son proporcionadas Por la Embajada Norteamericana Estas becas Están dirigidas Para población vulnerable Este año Aplican Las zonas de Sucre Aplica lo que es Morroa Ovejas Los Palmitos San Antonio de Palmitos Toluviejo San Onofre Y ovejas Del sector De Córdoba Aplica Chinú Momil San Bernardo del Viento Moñito Y Puerto Escondido Y de Bolívar De Bolívar De Bolívar Aplica Lo que es María La Baja Carmen de Bolívar San Juan Y San Brano Bueno La pregunta ¿Qué requerimientos ¿Qué requisitos Debe tener este muchacho? Los muchachos Deben cumplir Tres requisitos Fundamentales El primero De todos Es Ser de estas zonas De los cuales Aplican para becas El segundo Es que debe Pertenecer a una Minoría étnica Ya sea afrodescendiente O indígena Y la tercera Es que debe ser De escasos recursos Económicos Bueno Para los jóvenes Que quieran hacer parte De la Armada Pues esta es la iniciativa Pues Sargento ¿Qué más información Debe tener un jovencito De estos Pues al momento De que quiera participar En estas becas? Bueno Entrando a nuestro portal Web Astemarino.armada.mil.co Está toda la información Correspondiente A las becas INL Documentación Y trámites Que deben hacerse Bueno ¿Dónde se deben dirigir Los jóvenes? Se pueden dirigir A nuestro distrito De incorporación naval Ubicado en Cincelejo En la calle 22A Perdón Calle 28A Número 1863 Barrio Majahual Calle Corea Sargento A partir de que ya Usted nos habla De las becas ¿Hay Que formación Más en las escuelas Abiertas ahora mismo Entre la ARC De Barranquilla Y la de Cartagena? Si Las Las formaciones Están para todos Las inscripciones Aplica para todos Ya sea Para becas O carrera normal Lo que llamamos Procesos regulares Bueno Los jóvenes Que quieren entrar En procesos regulares La edad Que requerimiento Deben tener Y donde más Se deben acercar Bueno Si quieren entrar Como bachilleres Las edades Son de 16 años Hasta los 23 No cumplidos Si quieren entrar Como tecnólogos Las edades son De 16 A 25 No cumplidos Bueno Todo el proceso También se tiene que hacer Por una plataforma ¿Cuál es ese requerimiento? La plataforma Es Astemarino.armada.mil.co Ustedes ingresan Y ya después Una vez estén adentro Pues es fácil Solamente tienen que ver Para qué proceso Desean inscribirse Verificar que apliquen Para ese proceso Y la página misma Los va guiando Para la inscripción Frento ¿Estas inscripciones Están abiertas Para jóvenes Solamente Si se aleja El departamento Sucre O quienes puedan Pues quienes Residan aquí Las inscripciones Están abiertas Para todo Todo el que sea Colombiano De nacimiento Puede inscribirse Bueno Solamente Para la escuela Para la escuela De la base De entrenamiento En el municipio De Coveñas Están abiertas Inscripciones En 2021 También entran A participar Tanto en becas Como en las diferentes Escuelas Claro que sí Bueno Sargento Queremos conocer También más detalles Acerca de las Formaciones específicas Que hay tanto En Barranquilla Como en Cartagena Bueno En Barranquilla Los jóvenes Se forman Como suboficiales Navales De la Armada Nacional Están Si entran Como bachilleres Van a dos años Y salen como tecnólogos En la especialidad Que escojan De adentro Y si entran Como tecnólogos Van un año Y al año Salen graduados Como suboficiales De la Armada Nacional Lo mismo Pasa en La escuela De Coveñas En la escuela De Coveñas Los bachilleres Entran por dos años Y a los dos años Salen graduados Como suboficiales De infantería De marina Los tecnólogos Entran un año Y al año Se gradúan Sargento Hay una pregunta Pues muy Inquieta Que la gente Se hace Si el joven Es bachiller Si el joven Es tecnólogo Si el joven Es profesional Y si el joven Tiene maestría O alguna especialidad También cumplen Los mismos requisitos Dependiendo El grado De escolaridad Del joven Él ingresa Por ejemplo Si es grado De tecnólogo Pues entra como Tecnólogo Si él es profesional Entra como profesional Si es bachiller Entra como bachiller Bueno Y hasta cuando Están abiertas Estas inscripciones Estas inscripciones Están abiertas Hasta el día Treinta de julio Hasta el día Treinta de julio Los jóvenes Hasta las doce De la noche Pueden hacer Partícipes De estas convocatorias Que hay para El primer semestre Y el segundo semestre Del dos mil veintiuno Si señor Bueno Sargento Betín Queremos que usted Mismo le haga La invitación A los jóvenes Pues para que se Motiven Y hagan parte De este proyecto Río Majahual En la calle De este proyecto En la calle Carrera Perdón Calle veintiocho A Número dieciocho Sesenta y tres Frente al edificio Seúl O el número Telefónico Tres diecinueve Cuatro veintiocho Nueve uno Cinco uno Bueno Sargento Segundo Betín Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí en más noticias Gracias a ustedes Omar por la oportunidad Y deseos Realices deseos Para la teleudiencia Bueno La Corporación Universitaria El Caribe SECAR Tiene las inscripciones Y matrículas Para el segundo Semestre De este año Dos mil veintiuno En los programas De administración De empresas Y lo tuyo Son los negocios El mundo empresarial La ejecución De actividades Procesos Y gestión De recursos Manos Financieros Y materiales Que conforman Una empresa El programa De administración De empresas Acreditado En alta calidad Es tu mejor opción Pregunta Por la posibilidad De tener doble titulación Opción De financiación Y descuento Visítanos En triple W.secar.edu.co O contáctanos A través De la línea 314-524-8816 Y 316-741-0103 Incripciones Gratuitas Para el segundo Semestre Del año Dos mil veintiuno En SECAR Construyes Tu mejor versión En Surtigas Estamos para cuidarte Surtigas Informa Que continuará Fortaleciendo La atención Virtual A través De la página Y web Y las líneas De atención Al cliente 164-018-910-164 Para evitar Los desplazamientos De los usuarios Surtigas Y nos vamos A nuestra segunda Pausa de comerciales Y cuando regresemos Más información Para ustedes Estás viendo Más noticias Ya regresamos Paga y gana Con Veolia Sabana Es muy fácil Podrás adquirir Un descuento Del 20% Por pago De contado Por instalación De medidor Y o acometida Por ser un cliente Súper puntual Y permanecer Al día Con tus pagos Podrás participar En la rifa De electrodomésticos Y acumular puntos Que puedes cambiar Por diferentes obsequios Acércate a nuestras Oficinas de atención Al cliente Y o asiste A Veolia En tu barrio Cuenta con nosotros Que en Veolia Contamos contigo Aplica en condiciones Y restricciones ¿Necesitas planear Una fiesta? ¿Y no sabes cómo? Ven, nosotros te ayudamos Aquí en Picardillas Encontrarás Todo lo relacionado Con tu fiesta De cumpleaños Tenemos planes De 99.000 pesos Y no solo eso También te ofrecemos Paquetes de decoración Y alquiler de mobiliario Contamos con todas Las temáticas infantiles Fiestas de adultos Y toda clase De eventos sociales Como bautismo Revelación de sexto Baby shower Grados 15 años Primeras comuniones Despedida de solteras Y matrimonios También contamos Con el servicio De empaque de regalos Tarjetas personalizadas Globes marcados Y todo para tu detalle O ancheta Para que sea única Y especial Todos los eventos Necesitan de una ambientación Como ahora no son fiestas Sino celebraciones en familia Picardillas ha creado Unos super planes Para que no dejes de celebrar Nos encanta ser únicos Los momentos especiales De las familias ucrenias Ven, visítanos Y danos el placer De atenderte Ahora en un lugar Más cómodo Y así poderte mostrar Todo lo que tú necesitas Para tu fiesta Y lo más importante Nos acomodamos A tu presupuesto Ven, visítanos No somos los únicos Pero si los mejores ¡Viva el día! Asadero y llanera Pico Loco Mi sabor No tiene competencia Te ofrecemos Lomo de cerdo Churrasco Almuerzos ejecutivos Llanera Desayunos Pollo asado Y alabróster Sancocho de gallina Los fines de semana Visítenos en la calle 28 Número 16A09 Plaza de Majahual Servicio a domicilio Al 274-3297 O 307-19-2416 Restaurante Llanera Pico Loco Horario de atención al cliente Oficinas Conexión Digital Express Oficina San Puez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 1 a 4 y 30 pm Estamos ubicados En la calle 24DG Número 2773 En el barrio El Carmen Superlink Superlink te ofrece Para tu comodidad Un gran beneficio Ahora Cancela la factura De tu servicio Desde donde quieras Descarga y paga Por nuestra aplicación Y tendrás un descuento De 5 mil pesos Descarga tu aplicación La Play Store Ingresa como usuario Tu número de documento Como clave La referencia de pago Y está listo El pago de tu servicio De televisión O internet De forma cómoda Sin volverte de tu casa Superlink Piensa en tu seguridad Y la de los tuyos Atrévete a ser millonario Juega chance millonario Y sorpréndete Con su acumulado Superior a 2 mil millones de pesos Juegalo en todos los puntos De chance del país Bajamos nuestros precios En materiales de construcción Aprovecha bloque 0.9 a 1.100 pesos Bloque 0.15 a 1.300 pesos Metro cúbico de arena 55 mil pesos Gravilla 70 mil pesos Despacho rápido y completo Con cargador propio Pregunta por la promoción Que tenemos En volteo de arena Llama ya 311-668-0025 Domicilio gratis En Cincelejo Aplican condiciones Y restricciones Home Ever Materiales Que construyen futuro Llegó nuestro supergiro Ganador recargado Con supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo supergiro ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Mintic Continuamos con Más Noticias Y mucha atención Seguimos aquí En Más Noticias Llevándoles más información A ustedes Nuestro periodista De labor rural Antonio Elías Nos trae una información Precisa Desde el municipio De San Juan De Betulia Póngale sabrosura ¿Qué tal mis televidentes? Nuevamente Antonio Pérez Abdala La Voz Rural Se complace Invitarlos A todos ustedes A que les llegó la hora A ustedes Desde su casa A acompañar Al productor primario Al campesino A este hombre Que ha batallado Toda una vida Para poderle llevar El alimento A su hogar Aquí tenemos ya Las primeras cosechas De melón De pepinillo La calabaza Y de muchos productos Que van a salir Del campo Estamos a 28 de mayo Yo te invito A que compres Estos melones Sabrosos Sembrados De un campesino Del sudor De ese hombre Luchador En San Juan De Betulia Tenemos las primeras cosechas Que hubo lluvia El 12 de marzo Y el 14 Ya estaban sembrando Estos productos Hay bollo Hay mazorca 38 mil pesos Salió el precio Del bulto De mazorca En esta región Así que vaya al mercado Usted en el mercado Público Donde se encuentra Con el Con ese Campesino Que lleva a venderlo O también Con los intermediarios Que luchan Para tratar De sacar Ese producto Con estos pésimos Estados de las vías Y ellos son los Que se arriesgan A sacarle ese producto Desde el campo ¿Qué tal amigo? Muy bien Señor Antonio Ezequiel Vergara No, aquí yo le compro Los productos De agricultura A toda la región A todos los campesinos Bueno, está saliendo El melón La patilla La calabaza La ullama El pepinillo Todos esos productos Los compro yo El melón Hay a 3.000 Hay a 4.000 pesos El melón ¿La calabaza? La calabaza Hay de a 1.000 pesos Hasta 2.000 ¿Usted compra eso Por bulto o como? Eso me lo venden Por unidad La calabaza Me la venden Por unidad Y la patilla El melón ¿Cómo venden Por unidad La calabaza? Por unidad Bueno, la calabaza La más grande La vendo a 2.000 La menos A 1.500 Y la más pequeña A 1.000 pesos ¿El pepino? El pepino Se vende aquí A 300 A 400 La patilla también La patilla criolla El que se está vendiendo A 3.000 A 4.000 Allí hay una Que ya se me acabaron Las grandes Que también las vendía A 5.000 Pero esas eran Si por las patillas Bien grandes Hermosas No, que Que vengan A comprar aquí Donde Se quiere ver Aquí a la mesa De 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 las frutas Salida de Betulia Para Cince ¿Usted le compra Buen precio Al campesino? Yo le compro Muy bien Por eso Muy buen precio Sí Por eso Todos me compran A mí No, me quieren vender A mí Aquí Bien, bien Gracias a Dios ¿Su nombre? Alejandro Gutiérrez Bueno Cuéntenos la labor Que cumple acá Vendiendo aguacate Sí señor Denos los precios Hay 4 y 5 Hoy que un 10 Hay a 1.000 Hay a 2.000 Sí señor A todos los precios ¿De dónde le viene? De Don Gabriel Sí, gracias a Dios Sí, ahí con la producción Por allá Por Don Gabriel A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural Bueno y seguimos Con notas culturales Mire, hoy es viernes cultural Viernes de música Y aquí le traemos En más noticias Un artista Que lanzó Un dembow En estos días Veamos Con una propuesta musical En el género Denbow Se presentó Mickey Love A sus seguidores En redes sociales Interpretando Su primer sencillo Mi Gata Oficial Mi Gata 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 Oficial La Bichota Yo soy tu Este artista Cincelejano Se ha preparado Con su talento artístico Para entregar Lo mejor de sí En su primer sencillo Ese proyecto Nace La gada De mi productor Yantén La máquina Él me llamó Me buscó Y pues Ahí comenzamos Con el proyecto De Mi Gata Oficial Que es el primer tema Que lanzamos En las redes sociales En las plataformas La historia de la canción Se ve inspirada En los hechos De la vida real Donde una joven Es la protagonista Y de la que En buen momento Lo aprovecharon Y salió Esta producción Bueno Esta inspiración De esa música Nace De una muchacha Que comenzamos A decirle Mi Gata Mi Gata Y se quedó Y fue con Y antes Que vamos a hacer Un disco Así Todo loco Y así fue Fue un tema De locura Por ahora La meta es Seguir creciendo En popularidad Como también Está trabajando En otras producciones Que piensa Dar a conocer En este año 2021 Bueno Bueno Miki Love Se vienen Muchas canciones Ahora Ahora se viene Un tema muy bueno Que es el chorizo Y se viene También Se arrebata La butaca Dentro de sus proyecciones Está a llegar A todos los seguidores En la región Caribe Y el mundo entero Por ello Miki Love Te invita A que sigas Sus plataformas digitales Que es el principal Apoyo Que como artista Recibe De los amantes De este género musical Yo soy tu gata Yo soy el más duro Me la como en oscuro Conmigo es sexo 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 Seguro Bien Por mi Bueno La verdad Que deseamos Muchos éxitos Desde esta casa Periodística Bueno Y continuamos Con más cultura Mire Cincelejo No solo tiene Gente que le gusta El porro El vallenato Sino también Gente que le dedica Tiempo Al folclor Y por eso Encontramos A un jovencito Que se llama Mateo Alejandro López Álvarez Nativo de aquí Del municipio Cincelejo Aquí le vamos A contar la historia Mateo es un artista Cincelejano Con talento Para la música Folclórica Esa pasión Por la cultura Lo hacen sentir Un joven Dedicado Para seguir Adelante De la música De los cuatro años He estado yo En escenario Expresando Todo mi arte Todo lo que Yo siento Y el talento Que tengo En sí Yo digo Que eso Es de las venas No se hizo Sino que Nací con él Su pasión Por el folclor Lo han llevado A presentarse En diferentes escenarios Y de los que Ha dado lo mejor De sí Al público Conserva su talento Bueno Hemos participado En lo que es Oveja Galeras San Jacinto Donde En Oveja Quedamos en segundo Puesto En el 2019 Gaita Larga Juvenil En Galera Nos hemos presentado Como grupo De música Y danza Porque además De música También Hay grupos De danza Que son los mismos Integrantes Que están En el grupo De música Su visión Está en seguir Cosechando el talento Y se ha visto Por más jóvenes Que se unan A este ámbito Cultural Los jóvenes De hoy en día Piensan mucho En estar En videojuegos Y todo eso Pero no se dan cuenta De que afuera Hay un mundo Donde hay Muchas cosas Que hacer Hay deporte Hay danza Hay música Que no se frenen Por esa Porque le digan No, que la danza Es solo para las niñas No, porque He conocido Muchas personas Que bailan Y son reconocidos Mundialmente Por bailar Y hacer música Para este amante La cultura La llegada De la virtualidad No ha sido Implemento Porque sus prácticas Las comparte Con muchos amigos Por medio De la virtualidad No nos hemos Parado Siempre en nuestras casas Seguimos practicando Escuchando audio Y practicamos A veces Algún día Estamos así Desocupados Y vamos Con todos los protocolos De seguridad Nos reunimos En el kiosco Con distanciamiento Por ahora Sus pensamientos Están en seguir Creciendo Con su grupo Folclórico Para darse a conocer Más Y poder llevar La cultura Ucrania A todo el mundo Entero Bueno y con esta Información cultural Llegamos al final De esta presente Emisión Por el día de hoy La invitación Es para que el próximo Lunes Nos veamos puntual A las 6 de la tarde Gracias por acompañarnos Recuerde que somos Más Noticias Trágicos accidentes En Villa Cezucre Cobraron la vida De 3 personas Y dejan Otra más herida Un hombre de 48 años De edad Residente en Tolú Se quitó la vida La mañana De este viernes 28 de mayo Por más de mediodía Permaneció bloqueada La vía Entre Cincelejo Y Cartaquena Por manifestaciones En el municipio De Corozal Sucre 5 allanamientos En San Benito Abad Dejan 6 personas Capturadas 4 por orden judicial Y 2 en flagrancia Desde Cincelejo Presentamos Más Noticias Edición Central Presenta Omar Verona Más Noticias Más Noticias Más Noticias Más Noticias